Inició la segunda fase ya del diálogo nacional hacia la reforma de justicia en Guatemala. En esta etapa las autoridades analizarán las 250 propuestas recabadas en las mesas regionales. Después de seis semanas de cabildeo, este jueves quedó instalada la Mesa Nacional de Diálogo en la cual el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la PDH discutirán las propuestas recabadas en las reuniones regionales para redactar la propuesta final de reformas constitucionales enfocadas únicamente al sistema de justicia. Esta iniciativa forma parte de la segunda fase del diálogo nacional hacia la reforma judicial y desde sus inicios generó grandes expectativas en los sectores sociales y académicos. Y ahora iniciamos con una segunda fase, no menos importante, que consistirá en, precisamente con base a las propuestas y a los consensos, lograr esa anhelada reforma que pudieron ustedes presenciar de manera abrumadora ese sentir de la sociedad guatemalteca. Al concluir la segunda fase, los presidentes de los tres poderes del Estado tendrán que presentar la iniciativa de ley ante el Congreso de la República para su aprobación y entrada en vigencia. Ustedes verán que se diseñará, por ejemplo, la metodología, así como la forma de discusión de los temas puntuales en cada una de las mesas de discusión y cada uno de aquellos que participó activamente en las regionales puede defender su postura. Estos ejercicios democráticos son la base del futuro del país, son la base para fortalecer la institucionalidad del Estado, pero por sobre todo, son la base del fortalecimiento de la carrera judicial, la celeridad procesal y la modernización judicial. En la primera fase se realizaron 148 mesas de trabajo en los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, Altaverapaz, Zacapa, Petén, Jutiapa y Zacatepeques. En esas reuniones participaron 1.544 personas y se recibieron 250 documentos con propuestas, especialmente para reformar la carrera judicial, la integración del organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia, así como eliminar el derecho de antejuicio y la figura de magistrado suplente. Telediario, Información Actual.